El caso golpe de estado 1 avanza. El miércoles la Fiscalía imputó al exministro Luis Fernando López por los delitos de terrorismo y conspiración y ha pedido su detención preventiva. El día de ayer el Ministerio Público ha imputado formalmente por la Comisión de los Delitos de Terrorismo y Conspiración en contra del señor Julio López. En ese entendido estamos esperando que el juez de la causa pueda señalar día y hora de audiencia para consideración de medidas cautelares. López es prófugo de la justicia boliviana, aunque se conoce que está en Brasil. La defensa de Lidia Patti, la denunciante de este caso, saludó la decisión fiscal y ahora pide que se declare al exministro en rebeldía para que se agilice el proceso. Ya el Ministerio Público ya en dos oportunidades le ha notificado por vía edicto haciéndole un llamado para que se haga presente ante el Ministerio Público. Pero este extremo ha sido, pues, no ha sido obedecido, ha hecho un caso omiso, ahora imputado. En ese entendido, bueno, la norma debe continuar, el procedimiento debe continuar, la investigación debe continuar y uno de los pasos es que, bueno, existe esta imputación y estamos tranquilos con esta imputación. Patti ha solicitado además ampliar la imputación al gobernador Luis Fernando Camacho y su padre. ¡Gracias!